... ...plantas y flores con la información que guardan en su interior... ...han ido dando datos de la evolución del planeta... ...de ahí la importancia de los herbáreos... ...uno de los más jóvenes es el de la Universidad de Almería... ...a nivel mundial, forma parte de una red que estudia el cambio global. Tras la recogida de las plantas... ...el proceso del secado de las muestras... ...es el primer paso que se debe realizar de forma cuidadosa... ...una vez listos, los pliegos se guardan en armarios estancos... ...para su conservación... ...el herbario es la biblioteca de la flora. La verdad es que de un herbario se puede sacar muchísima más información... ...y se puede trabajar en muchísimas más cosas ¿no?... ...por ejemplo, se pueden hacer estudios moleculares... ...a partir de registros de pliegos del herbario... ...se pueden hacer estudios polínicos... ...se pueden hacer estudios fenológicos... ...es decir, cómo ha cambiado la floración y la fructificación... ...de las plantas a lo largo del tiempo ¿no?... ...si existen registros del siglo pasado... ...y seguimos teniendo registros actualmente... ...pues podemos ver cómo cambian... ...la fenología de esas plantas... ...se pueden hacer estudios simplemente comparativos... ...entre plantas de distintos sitios... ...en fin, el registro o el abanico de posibilidades... ...bastante amplio... ...de hecho, tenemos muchos intercambios... ...con otras universidades para hacer estudios de ese tipo. Uno de los estudios en los que se centra en estos momentos... ...los equipos de investigación es conocer los indicios... ...que dan las plantas sobre el calentamiento global. Los herbarios cubren un papel importante... ...puesto que tenemos material de distintos años... ...y es muy curioso ver... ...si efectivamente las personas que indican... ...que hay un cambio global llevan razón... ...o aquellos que dicen que no... ...son los que llevan la razón... ...de hecho hay muchos trabajos... ...o ahora se está trabajando... ...en una cosa tan... ...bueno, un poco rara... ...como es ver las plantas de hace tiempo... ...los orificios por los que intercambian los gases... ...el oxígeno y el CO2 con la atmósfera... ...ver qué cantidad hay por unidad de superficie... ...entonces ver si efectivamente las plantas de antes... ...tenían más o tenían menos... ...porque había más CO2 o había menos CO2". A nivel mundial se ha creado una red... ...en la que participan todos los herbarios del mundo... ...en este espacio se vuelcan los datos... ...de las investigaciones de cada centro. En el subirlo a la plataforma... ...tú vas a poder buscar y ver... ...si hay material de tu provincia... ...o de la especie sobre la que estás trabajando... ...entonces es un esfuerzo realmente importante... ...del que podamos disponer de toda esa información... ...a nivel mundial... ...a parte de que claro, los herbarios van evolucionando... ...y ya no se trata simplemente de recoger material... ...sino que ahora tenemos técnicas digitales... ...de fotografía, de vídeo que podemos grabar... ...y ya no es necesario estar transportando los pliegos... ...físicamente de un sitio a otro... ...con el peligro que conlleva de pérdidas, roturas... ...y al final desaparición de ese material... ...con lo cual yo creo que esta plataforma... ...será un gran mecanismo de trabajo en el futuro. El de la Universidad de Almería... ...trabaja con las especies del sureste peninsular... ...y el norte de África. Compartimos muchas plantas comunes con el norte de África... ...y que están muy bien representadas en nuestro territorio... ...por supuesto también tenemos otras plantas... ...que son propias y exclusivas de Almería... ...y de nuestros territorios circundantes... ...entonces pues era imprescindible tener un sitio... ...donde se registrara toda esa información". Otra de las líneas de trabajo está relacionada con la agricultura... ...conservar muestras de las especies que se cultivan... ...para el conocimiento de generaciones futuras. ...dado la gran capacidad que tenemos de generar variedades... ...o cultivares de especies... ...es muy interesante mantener... ...tanto material físico de esa especie... ...como germoplasma para en un futuro poder... ...recuperar o trabajar con esa especie... ...entonces en la Universidad de Almería pretendemos... ...digamos, no solamente utilizar las especies... ...que ahora mismo se están trabajando... ...sino recuperar aquellas especies... ...que antes se cultivaban de forma tradicional... ...en la provincia de Almería. La tierra no sería la misma sin ella... ...sin plantas ni flores... ...su estudio así lo desvela... ...nos aportan oxígeno, absorben carbono... ...y hacen los paisajes únicos... ...ahora también nos dicen... ...cómo nuestra especie está cambiando el planeta. ¡Gracias!